Hace tiempo que nos debíamos una reunión con Walter, me invitó y accedí a participar de una reunión. Estuvimos charlando sobre la situación económica financiera del municipio, estuvimos tocando temas como el transporte público y las obras de infraestructura que podía llegar a tener la ciudad. Le conté que todas las obras de infraestructura que la provincia está planteando, en realidad son para las ciudades porque no hay obras de infraestructura en el edificio de gobierno. El gobierno se materializa en todos los habitantes que estamos en Tierra del Fuego y que vivimos en tres ciudades. A pesar de que no compartimos el mismo espacio ideológico y que pensamos totalmente distinto, podemos sentarnos a dialogar, no somos enemigos políticos, somos adversarios. El adversario hace que compitamos y esa competencia nos hace crecer a los dos. Así que yo creo que el diálogo fue productivo, maduro, fue una buena reunión. Y en cuanto a la provincia, ¿cómo se está trabajando? Muy bien, estamos trabajando, bueno, ahora hay una renovación de los representantes del fideicomiso de la provincia. El fideicomiso funciona con tres representantes nacionales, de los cuales Daniel Chahín es uno, que es el secretario de Obras Públicas de Nación. Y en la provincia se renovaron los tres. Hay tres de Nación, tres de provincia y el coordinador. Bueno, lo que estamos tratando es de acelerar esos plazos para que las obras que se plantean en el fideicomiso se hagan efectivas en el territorio. ¿Ya se han planteado algunas de las obras para lo que va a ser para esta financiación? Hay diez obras que están en ejecución, son todas obras de infraestructura. Y esas obras de infraestructura están en ejecución y se van a plantear obras nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!